Acá se hacen muy buenas guitarras, sí, muy buenas guitarras. Hay muchísimos luthiers, se puso muy de moda el tema de la lutería, como que todo el mundo quiere aprender lutería y cualquiera que es luthier y no muy profesional da cursos de lutería. Cualquiera que aprendió cualquier pavada da cursos. Bueno, eso pasó mucho, viste, con lo de la pandemia y la explosión o la sobreexplosión de las redes sociales y de los Zoom, de las reuniones así por transmisiones en vivo y cosas por el estilo. Bueno, todo el mundo quiso empezar a ampliarse hacia esos rumbos y muchos que son luthiers empezaron a dar cursos online, daban cursos antes de la pandemia en sus talleres presenciales, después quisieron ampliarlo online y cualquier ladrón, para llamarlo de alguna forma poco gentil, que saben dos pavadas y quieren tratar de ganar algo de plata o suscriptores o lo que sea, empezaron a dar cursos. Con lo cual, hay mucho luthier, digamos, trucho acá en Argentina. Pero después sacando esos, que serían la excepción a la regla, hay muchos buenos luthiers. Algunos que están de moda y que no valen tanto la pena como sus nombres que están de moda y otros que vienen de hace dos millones de años y que hace dos millones de años que hacen buenos trabajos. Yo nunca me canso de mencionar a Daniels, que a mí me hizo dos guitarras. Odio los tiempos de entrega de instrumentos, la forma de trabajo que tiene, etc. Pero los instrumentos son buenos. Probé varios instrumentos de Pablo Massa, que son espectaculares. Probé algunas guitarras de Lojo, que está súper de moda. No me llamaron mucho la atención, pero bueno, no es mi estilo de instrumento tampoco. Tenés las clásicas Fender, si te gustan las Stratocaster Relic. Las guitarras de... ¿Cómo es que se llama? Ahora me pasa que me olvido los nombres de los luthiers. De Frugoni, que son espectaculares. De hecho, probé una porque Gaby Flores, que también nos suele ver de España, en una visita por Argentina, vino a buscar una Frugoni, que se había hecho para él. La trajo, la probé acá. Esto yo ya lo conté. Y la verdad, una guitarra espectacular. ¿Qué más hay, buenos luthiers? Déjame pensar. Lo tenés a... No me quiero olvidar de los buenos buenos. Espérame, estoy tratando de pensar en este momento y se me van los nombres. Tenés a la gente de LA, Instrumentos. Que Ariel, que está acá mirando, tiene un par de guitarras de ellos, por lo menos. Y están de primera. Las maderas son un espectáculo. Así que hay, realmente, hay buenos instrumentos. Hay otro que ahora no puedo recordar el nombre. Que la primera vez que yo vi una viola de él, era tipo una réplica de una Sir. Y después, en un muestra música, pude probar una de él. Y la verdad, estaba muy bien. Estaba... No la enchufé, así que no sé bien cómo sonaba. Pero en comodidad, estaba muy parecida a mi Sir. Así que, bien, realmente. Pero ahora no puedo recordar el nombre. Así que, en resumidas cuentas, acá hay muy buenos luthiers. Eso era por una parte de tu pregunta. La otra parte era por los micrófonos, pastillas, o como le quieran decir. Y la realidad es que no probé tantas. Probé pocas pastillas o pocos micrófonos nacionales. ¿Sí? Como para poderte dar un pantallazo o un panorama general y decirte, ah, son muy buenos, son buenos o son malos. Así que no te podría decir. Pero los que probé, me gustaron en sí. No es que me puse a compararlos con sus contrapartes importadas. Nada. Simplemente los probé así como para ver si suena bien el instrumento con estos micrófonos o no suena bien. Y en todos los casos me gustaron. Podían o ser mi sonido, pero estaba bien, andaban bien. Nada que criticarles. Así que, tampoco es algo que tenga tanta tecnología, tanta ciencia. Salvo en el caso de micrófonos como los Fishman Fluence, que ya son otro tipo de tecnología. En materia de micrófonos. Esto, un día, una transmisión que hice en conjunto con Mariano Grasic de Miami y el Beto, sí, el Beto Samarbide, de ex V8, por ejemplo, que también vive en Miami. En una transmisión que hicimos los tres juntos, hablábamos un poco de micrófonos Fishman y por qué son algo medio innovador. Pero si salimos de esa cosa innovadora, los micrófonos son micrófonos. No hay mucha vuelta que darle, ¿viste? Así que no me extrañía que haya buenos micrófonos nacionales. Pero bueno, en respuesta a tus preguntas, hay mucho recomendable acá. Realmente mucho recomendable, mucho que es realmente bueno.